El canal Una Francesita de la Comunidad de Comuntrans fue, recibió mucho hate gracias a nuestro queridísimo, poderoso, expoderoso Groenlandia Isle, o bueno, como ahora se llama, Señor Fuego, nada más que se cambió de comunidad y ahora está en la Comunidad de Juegos. Bueno, lo que quiero hablar es que hizo un video criticando a una francesita. ¿Y por qué la criticó? Pues básicamente porque una francesita le hizo una crítica a un youtuber llamado Contras Latino 2.0. Básicamente porque decía que el pack de Contras Latino 2.0 estilo Mangobal era robado. Pues básicamente esto es muy hipócrita por parte de una francesita, ya que aparecen los ojos de Mr. Contras, nada más que lo único que hace es ponerle pestañas. Utiliza el gorro de una vaina o una boina y parece que la plantilla está todo bien, pero en realidad no, ya que lo salvó el pack de Antártida Isle y lo único que hizo es cambiarle un poco la plantilla. Después de ese video Contras Latino decidió ignorarla y al final ella le hizo una advertencia. La advertencia es algo ridícula, ya que le empezó a decir que si no se agrandía, o básicamente si sacaba el pack versión 2 de estilo Mangobal, básicamente le iba a tirar hate con todos sus compañeros. Esto básicamente hizo enojar mucho a Oranlandia Ice. Entonces, ¿qué hizo Oranlandia Ice? Pues básicamente hizo un video criticándola, en la cual vamos a ver algunas cosas que son inciertas. A ver, según dice que una francesita te puede desear la muerte, cuando no es así. En ninguno de los tan pocos videos que tiene, deseó la muerte. Solamente dijo una advertencia, en ningún momento dijo que le deseó la muerte, o en ningún momento le deseó la muerte. Eso es algo malo, o quizás para quedar bien. Básicamente, acá quiero aclarar que no voy a dar un punto neutral, no voy a apoyar a una francesita, pero sí voy a dar mi opinión. Esto lo vamos a dividir en varias partes. Número 1. El hate que recibió. Después de ese video, tantos fans que era antes Oranlandia Ice, llamado Cereza Contras, la empezaron a botear en eso a fines del 2023, por un tal spotty que lo había exponido. Entonces, ¿qué hizo? Básicamente, la empezaron a tirar hate y casi borró su canal, pero no, siguió con su carrera. Nada más que subiendo nuevos videos, distintas miniaturas, aunque bueno, las miniaturas son casi iguales, pero tienen diferente texto y tienen la diferente forma de crema. Básicamente, no sé cómo decirlo, pero es lo que están viendo en pantalla. Bueno, después de eso, muchas personas que seguían a Oranlandia Ice, le empezaron a tirar gente a una francesita, que ya una francesita recibe mucho hate y hace un mes. O sea, literalmente, te vas a YouTube, buscás crítica y apenas te aparece crítica a una francesita. Es terrible eso, loco, pero es terrible. Ahora vamos con... Pero todavía vamos a seguir. Hasta mi colega, Mr. Contras, Planeta, decidió criticarla. Básicamente, esto me parece algo absurdo. Sin ofenderme, Mr. Contras, Planeta. Me parece absurdo que las personas le empiecen a criticar tanto si ya le hicieron una crítica. Ok, básicamente, una francesita en ningún momento respondió al video y ya le hacen un segundo video. Y básicamente está haciendo lo mismo que hizo Manuel. Quiso manipular a Gato Pro con Trevasco, que aunque bueno, con Enlandia Ice o Señor Fuego, lo único que hizo es hacerlo solo. Eso es lo único diferente. Lo que hizo, y después cuando Gato Pro respondió al video, ahí fue cuando lo empezaron a atacar y decirle sus verdades y desmentiré todo lo dicho en su video. Pero acá una francesita jamás respondió al video y parece que ignora a todos sus haters, incluso a Enlandia Ice. Y ya parece que le van a hacer un segundo video. Loco, dejen de hacer videos tan innecesarios. Loco, lo digo en serio, lo digo en serio. No puede ser tan así. Ok, después de ir a un gente que recibió el youtuber de soviético y decidió hablar de las personas que se querían mangoval, en la cual solamente mencionó uno, la Enlandia Ice, hablando básicamente de lo mismo. Lo único que se le olvidó por una de soviético es que una francesita jamás le respondió. Eso es lo único que le faltó. Ahora vamos con el segundo. La promoción. La promoción es básicamente lo que dijo de soviético. Lo único que hacen es recomendarle al canal. Ya que antes tenía 71 suscriptores con las dos primeras advertencias que le hacía contra el latino, pero con la gran promoción que le dieron a una francesita, tiene 200 suscriptores. Loco, esto parece que quieren hacer una guerra básicamente para darte farra. A ver, si ustedes le quieren dar forma a una francesita, está bien. Yo acepto que una francesita es tóxica y no merece hacer lo que tenía. Pero loco, le están dando promoción cuando literalmente quieren hacer lo mismo. Digamos que son medios hipócritas. No quiero decirle un insulto y no trato de decir que son hipócritas. Solamente digo que son algo parecido o están casi a decir hipócritas. Porque yo no estoy ofendiendo que una francesita haya advertido a contra el latino de forma crítica. Pero al final las personas se ponen tan furias, tan fuertes que se ponen a tirarle tanto hate a una francesita que tengo que llegar a un punto en el que, bueno, hay que actuar. Loco, esta es mi opinión. No es para que ninguno me eche hate. Ahora bueno. Este video me lo pidieron muchas personas y tanto me lo pidieron que me dijeron que critico a una francesita. Ok, yo no voy a criticar a una francesita. A ver, acepto que una francesita es tóxica y no debió hacer lo que tenía que hacer. Pero loco, tampoco es para tirarle tanto hate y tampoco para peticirme o incluso pedirme a mí que le haga una crítica. Loco, déjenme decirles algo. Yo no soy youtuber de críticas. Podrán decir que sí, pero lo que ustedes quieran. Díganme lo que quieran. ¿Eh? Si yo hago críticas, sí. Sí, algunos de mis videos son críticas. Sí. Mimo, un 16 de mis videos son críticas. Me refiero a formato largo, no me refiero a formato corto. Pero todos los días me van a estar hablando tema de la comunidad y exponiendo a algunos youtubers. A ver, si yo le respondo a un video, no es una crítica. Básicamente si yo hago una crítica es cuando yo menciono directamente que estoy haciendo una crítica. Incluso en la descripción, en el título o en la miniatura. En el título del segundo video que le hice a Colombia por poco la respuesta que me hizo bueno, ahí se admití que es una crítica. Entonces ahí es cuando verdaderamente lo adito. Pero cuando yo no hago críticas es básica. Cuando yo digo que no hago una crítica en un video, básicamente no lo hago. Fin. Ustedes piensan que yo hago críticas, perfecto. Háganlo con su plata. Loco, no puede ser que le tienen tanto género a una francesita. A ver. Ya me pasé con lo mismo. Ok, loco, creo que el video ya está bastante concluido. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si algún hater empieza a responder el video, hágalo con su propia voz como lo estoy haciendo yo. Porque si no, el video no va a valer nada la pena. Un besito. ¡Suscríbete al canal!